El video fue grabado en la India por unos pescadores. Las imágenes extrañas muestran una luz rosa brillante que se puede ver en la distancia. A medida que el bote se mueve a través del agua, el objeto parece cambiar de forma mientras los espectadores elevan sus voces en estado de shock. El extraño video fue publicado por el canal de YouTube de Gmin de Efar, quien afirma que este video es un hallazgo muy extraño. Sea lo que sea, esto parece cambiar de forma y tener una energía masiva. También se puede ver a un extraño objeto flotando y a dos ovnis aparecer detrás de las nubes, como vigilando este fenómeno. ¿Qué diablos está pasando ahí? Por favor déjame tu comentario con tu opinión al respecto. ver?!" ver Mostоже mettre en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.